¡Cámaras! ¡Aquí lo vao! ¡Hombre! ¡A tres patadas! ¡Hablala! ¡Vamos a tomar la puerta! ¡Somos en el segundo piso de la casita! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡No! ¡Abre mucho a los alcoques! ¡Chinas a tu madre! ¡Aquí lo pará! ¡Aquí lo pará! ¡Aquí lo pará! ¡Aquí lo pará! ¡No se trae sus boletos! ¡No, para la... ¡Usted dijo! ¡Yo lo escuché! ¡Aquí lo pará! ¡Trae boletos con la red! ¡No, no se ponen! ¡Un Goya, cabrones! ¡Que nos escuchen! ¡Un Goya, un Goya, un Goya, un Goya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Pechuga, churra, re! ¡Pechuga, churra, re! ¡Polonia, universidad!